¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de la actualidad de la ciudad, de la comarca y también del ámbito nacional con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que ya nos acompaña aquí. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero bueno, antes de analizar la actualidad, yo quería referirme a ese suceso, a ese desgraciado fallecimiento el pasado domingo de don Manuel Fraga Iribarne. ¿Qué valoración puede hacer de esta figura la política? Bueno, pues yo creo que una valoración muy positiva, porque desde luego ha sido un referente para generaciones enteras de españoles y para generaciones enteras de gallegos. Si algo, si en algo coinciden todos los analistas políticos y los actores políticos de las últimas décadas, es que don Manuel Fraga no ha pasado inadvertido. Y yo creo que eso es una gran virtud para aquellos que se dedican a la actividad política. Desde luego ha dado su impronta en toda España, ha sido uno de los actores fundamentales de la transición política, ha sido uno de los actores fundamentales y padre de nuestra Constitución, ha sido todo un referente nacional, fundando un gran partido que hoy gobierna prácticamente en toda España, que es el Partido Popular, y en Galicia desde luego ha sido presidente, con cuatro mayorías absolutas consecutivas, porque así lo han querido los gallegos. Por lo tanto, creo que la del domingo ha sido una gran pérdida para todos los españoles, para todos los gallegos, y ahora, y como ha dicho el presidente Feijóo, las personas pasan, pero su legado queda. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, solo me queda añadir que descanse en paz don Manuel Fraga y Barne. Bueno, pues ahí quedan esas palabras. Vamos ahora a analizar ya la actualidad, empezando por la actualidad de la propia ciudad de Ferrol. En el ámbito de las obras, al cabo de los últimos, en las últimas semanas hemos asistido a un problema con esas obras que se están llevando a cabo en la zona del barrio de Cándido, hasta el punto de que el gobierno local está valorando muy seriamente la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa concesionaria de las obras. Bueno, ¿cómo ha vivido estas semanas? Bueno, pues efectivamente hay problemas muy serios con las obras que se deberían estar acometiendo por parte de una empresa, cuya adjudicación, porque también hay que decirlo, ha sido realizada por el gobierno anterior y, por lo tanto, la rescisión o la cesión es un elemento imprescindible. Lejos de estar ausente del problema, lo que hay es que tomar decisiones y esa es la decisión que ha tomado el gobierno que yo presido. Por lo tanto, de lo que se trata es de que esas obras se renuden cuanto antes y que quitemos en claro que es fundamental incrementar los niveles de solvencia de las empresas para adjudicarles obras en esta ciudad, para que esas obras no presenten esos problemas como consecuencia de la situación general de la economía. Por lo tanto, en el futuro se tomarán medidas para, digamos, cuidar de que no vuelva a suceder estas situaciones. Bueno, pues desde luego yo creo que es una reflexión que tenemos que quitar cuando muchísimas obras de la ciudad se están viendo perjudicadas, no ya por los retrasos que era habitual, sino por los procesos de suspensión, de pagos y de insolvencia de las empresas que resultan adjudicatarias. Creo que eso nos tiene que hacer ser más exigentes a la hora de adjudicar los fondos de los ferrolanos a una empresa, porque desde luego lo que queremos no solamente es que la obra se haga bien, sino que se haga cumpliendo los plazos establecidos y las cantidades económicas previstas. Bueno, hablamos ahora del centro de la ciudad y también de los vecinos, porque los integrantes de la Asociación de Vecinos de la Magdalena han denunciado estos días pasados el deterioro de algunas calles del centro, se refieren a baches, de hecho, bueno, también adjuntan fotografías y han dicho que, bueno, tiene la intención de remitir al Concilio de Ferrol fotografías del estado de las calles. Bueno, muchas veces usted ha dicho que los mejores asesores son los ciudadanos, no sé si este es un caso, bueno... Sí, desde luego, todos sabemos que la situación de los baches en la ciudad es una situación compleja, yo por eso voy a recibir a la Asociación de Vecinos, agradecerle, bueno, pues ese ejercicio de recopilar los problemas que existen y desde luego nuestro reto es poner en marcha un plan cuanto antes para que esas deficiencias no aparezcan en cuanto tengamos el presupuesto plenamente vigente, ¿no? Porque desde luego yo también lo he dicho desde el principio, sin dinero no se pueden hacer actuaciones y desgraciadamente las partidas económicas destinadas a bache y mantenimiento de vías estaba agotada cuando yo accedí a la Alcaldía. En este año no y por eso vamos a proceder a repararlos a la mayor brevedad posible. Bueno, en el ámbito vecinal también recibía recientemente usted en el Concello a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrolbello, a Maite Fernández, no sé si les puso los principales problemas de este barrio, ¿qué fueron los asuntos tratados? Bueno, pues tratamos desde luego los problemas que existen en Ferrolbello, que han sido unos problemas, bueno, pues de no entrar a valorar las soluciones y por lo tanto, bueno, pues he podido hablar con ella y con los representantes vecinales de la situación que suponía la declaración de bien de interés cultural, de la necesidad de que el Concello cuanto antes haga un plan especial para delimitar claramente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en Ferrolbello y desde luego también hemos hablado sobre la fábrica de lápices, una parcela, bueno, pues que por unas y por otras cosas lo que no se ha hecho es no haberle tocado, ¿no? Y eso es lo peor para el barrio de Ferrolbello. Desde luego yo soy partidario de proteger Ferrolbello, creo que es un barrio muy importante, pero esa protección tiene que ser compatible de una vez por todas también con políticas donde los promotores y la inversión privada puedan hacer inversiones para rehabilitar y para construir, porque desde luego de nada nos valen los barrios museos, sino que necesitamos barrios vivos, barrios donde la gente pueda invertir, barrios donde la gente pueda vivir. Bueno, otro de los problemas que esta asociación de vecinos de Ferrolbello lleva arrastrando desde hace tiempo es su local social, ¿no? Llevaban ya mucho tiempo esperando a que se habilite para poder realizar allí actividades, ¿no? No sé si les ha dado alguna respuesta en este sentido. Bueno, pues ahí estamos únicamente pendientes y yo lo he agilizado personalmente, de una autorización de la Dirección General de Patrimonio como consecuencia precisamente de esa declaración de bien de interés cultural para la instalación del ascensor en el local social. En este momento están alquilados en un local, aunque a un precio muy reducido de la autoridad portuaria, yo lo que espero y deseo es que cuanto antes puedan volver a su local para desempeñar a plena satisfacción sus actividades. Bueno, cambiamos de asunto y nos referimos a sectores importantes, sectores importantes en Ferrol y también en la comarca, como es, por ejemplo, el sector naval. Se nombraba recientemente el nuevo presidente de la SEPI, Ramón Aguirre. ¿Qué expectativas se tienen desde el Concilio de Ferrol, ¿no?, para que, digamos, se impulse este sector de nuevo? Bueno, pues creo que, desde luego, lo que hay es que hacer un giro total en la política del sector naval. En los últimos seis años no se ha conseguido ni un solo contrato para la Navantia y, por lo tanto, yo creo que resulta fundamental potenciar nuestra capacidad de comercialización internacional de nuestros barcos, de nuestras fragatas, fundamentalmente, para poder venderlas a otras armadas, para poder venderlas a otros estados. Y hay una reivindicación unánime de los ferrolanos que yo tendré ocasión de recordárselo y de la instalación de un dique flotante en nuestra ría para potenciar, ya no la nueva construcción, que también, sino también la reparación, que es un elemento de generación de empleo y de, bueno, pues de posibilidades económicas para esta comarca y de generación de empleo muy importante. Ese es un compromiso del Gobierno central, pero también hay otro que ya viene de años atrás, como es la sexta fragata F-100, ¿no?, que todavía no se ha cumplido. La construcción, el contrato de la construcción de esa fragata. Bueno, pues a ella se ha referido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde luego no cabe duda de que es un momento complicado desde el punto de vista económico nacional, bueno, pues que los presupuestos de defensa van a bajar seguramente en los próximos años y hará más complicada esa construcción, desde luego nosotros desde Ferrol la vamos a defender, pero ya digo, aparte de defender esa sexta fragata para la Armada, para la Armada Española, resulta fundamental también que nosotros potenciemos la venta de fragatas similares a otros estados, impulsando la comercialización, la implicación del Ministerio de Industria, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay otro sector importante también para Ferrol, ya dejando de un lado el naval, como es el marisquero. Recientemente se instalaba una nueva batea. ¿Cómo valora este avance, esta nueva infraestructura? Bueno, pues yo creo que ha sido positivo, yo creo que permite una extracción, bueno, pues más constante de marisco de nuestra ría y por lo tanto es una solución transitoria. Creo que todas las soluciones transitorias son buenas, son positivas para mantener la actividad marisquera en nuestra ría, que es uno de los ejes económicos fundamentales de nuestra ciudad, pero no perdamos tampoco de vista la solución final y la solución final es el saneamiento de la ría y que tengamos que dejar de lamentarnos de que somos zona C, zona donde no se puede mariscar, porque tenemos una ría no depurada, una de las últimas rías, desgraciadamente, de España sin depurar. Por lo tanto, todos mis esfuerzos desde luego van a estar en completar el saneamiento de la ría, haciendo lo que haya que hacer, porque es un tema de interés general, no solamente además para el sector marisquero, sino para los intereses generales de Ferrol. Ahora que habla del saneamiento de la ría, bueno, parece que está definitivamente descartada la ubicación en el Parque de Graneta de los tanques de tormenta, no sé si ha habido avances en cuanto a una nueva ubicación para estas instalaciones. Bueno, pues la autoridad portuaria ha planteado unas alternativas que a mí me parecen las alternativas óptimas y yo, bueno, pues estoy esperando a mantener una nueva reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica para que podamos definir cuanto antes, ya digo, ese objetivo final, que es el de la depuración, dentro de ese proyecto están los tanques de tormenta, pero también tendremos que aclarar el tema de la financiación, es decir, si definitivamente la depuración le va a costar dinero a todos los ferrolanos, en qué porcentaje y con qué plazos vamos a trabajar para la ejecución de ese proyecto ya realizado, con esas salvedades como los de los tanques de tormenta. Bueno, antes hablábamos de los vecinos, de sus reivindicaciones, vamos a hablar ahora de los servicios que se le dan a los vecinos, porque, bueno, el Consejo de Ferrol recientemente aprobaba una nueva adjudicación a la empresa de reciclaje en Recinor para que se siga dando servicio en el punto limpio en Cataboy para diferentes reciclados de diferentes productos durante cuatro años más, ¿no? Y un servicio gratuito además, ¿no? Bueno, yo creo que es un...